Una mejor manera de vivir con el pastor Robert Costa. ¿Será posible perder todo para ganar todo? Escucha el consejo bíblico del apóstol Pablo a los filipenses capítulo 3 versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Si usted ha comprado ese campo, le dijo una agricultora a un hombre que estaba inspeccionando la tierra que acababa de adquirir, también ha comprado una denuncia judicial. Oh, ¿por qué? Preguntó el comprador jandidamente. Porque la línea divisoria está trazada un metro y medio dentro de la mía. Bueno, dijo el nuevo vecino, no vamos a ir a los tribunales por eso. ¿Dónde dijo usted que debería estar la línea divisoria? Este majano está un metro y medio dentro de mi propiedad y lo mismo ocurre con aquel otro, indicó el agricultor todavía con ánimo belicoso. Muy bien, respondió el recién venido. Pongámonos donde debieran estar. Y uniendo la acción con las palabras, puso el primer majano donde el agricultor se lo había señalado. Bueno, asombrado por la actitud de su nuevo vecino, contestó medio tartamudeando, Bueno, si así lo cree usted, pongamos de nuevo este majano donde estaba. No vale la pena pelear por tan poco. Ahora, no sabemos si este nuevo vecino era cristiano o no. Lo que sí es seguro que obró como deben hacerlo los verdaderos cristianos. ¿Sabes que cuando aceptamos plenamente el hecho de que somos mayordomos de Dios, no dueños de la propiedad, actuamos naturalmente como lo hizo ese vecino. Bueno, comprendemos que solo somos extranjeros y peregrinos sobre la tierra. En lugar de aferrarnos a las posesiones terrenales, nos interesa más el más excelente y eterno peso de gloria reservado para los mansos. Por otra parte, la mayordomía cristiana requiere que cada uno sea hallado fiel. Bueno, a veces esto significa proteger las cosas que Dios nos ha confiado. Decidir entre estas dos alternativas en una situación determinada requiere sabiduría. Entonces, se necesita ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Necesitamos vivir de tal manera en sintonía con Dios que nos pueda proporcionar la sabiduría que nos promete en Santiago 1, 5 y 6. No solo paga dividendos, sino que es siempre una mejor manera de vivir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!